Aquí estamos, desde la Universidad Nacional de Córdoba, para charlar con los alumnos, con los jóvenes, la vuelta a lo presencial. ¿Qué fue lo que más extrañaron de las aulas y qué fue lo positivo de lo virtual? Con ellos hablamos y esto nos comentaba. La vuelta ya desde ayer, desde ayer lunes, bueno, yo estudio Comunicación Social, hemos vuelto ya a la presencialidad. ¿Cómo fue la pandemia, vivir la pandemia, lo virtual? Bueno, en parte estuvo bueno, tuvo sus pros, yo creo que nos ayudó un poco a los que viven lejos, supongo. Yo vivo bastante cerca, 20, 25 cuadras, pero yo creo que faltaba ese contacto con las personas, los compañeros, los profesores. Así que yo creo que está buena la presencialidad. Estaría bueno también, yo creo que lo opinamos mucho, varios de los chicos, de las chicas, que sea como una modalidad mitad virtual y mitad presencial. Algo mixto, ¿no? Algo mixto, así es. Sobre todo la gente, bueno, como te digo, que vive lejos, es que se le complica un poco venir hasta aquí. La presencial te da más motivación al estudio, digamos. Es bastante deprimente estar encerrado en un lugar y, tipo, ver a los profes por un miti y nada más. No te da tantas ganas de estudiar, digamos, porque es todo el día levantarse, estudiar y acostarse y ta, ta, ta. ¿Se necesitaba ese contacto con los demás? Sí, por lo menos venir al facu y saber que tenés al profe, digamos. Sí, estuvo bueno. La verdad, acá terminó una clase y es muy distinto, la verdad, de lo que es virtual. Yo empecé justo el año de la pandemia y me costó una locura. No, no me costó. Estaba fácil. Pero ahora es otra cosa, el profesor te mete mucha más ganas, podés hacer las preguntas al momento, es otra dinámica para trabajar que sentarte nomás a ver tu computadora. No me desagrada tampoco, es cómodo. El hecho de tener comida al lado, ir al baño cuando querés, todo simple, también está bueno. Pero en lo que es académico, venir presencial es mucho mejor. A mí particularmente me encanta venir acá, me gusta venir a estudiar. Prefiero mil veces venir antes que estar sentada en mi casa estudiando, viendo una computadora que ni siquiera por ahí. Nosotros, las clases asincrónicas, nosotros vemos videos y nada más. O sea, no podemos hacer preguntas ni nada más. Entonces prefiero mil veces venir antes que estar sentada en mi casa. También, por supuesto, tendrás la parte virtual, ¿no? Me imagino, la más alta modalidad. Sí, tenemos la parte virtual y tenemos la parte presencial. Que en la presencial vos venís, haces consultas al profesor, tenés clases presenciales con la matemática, que me parece mucho mejor. Así que, bueno, y laboratorio también tenemos presencial. Recién recibidas, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, acabamos de recibir uno de médicas. Uh, me imagino, fue terrible, ¿no? Sí, una emoción terrible. Hace un ratito terminamos de salir a rendir ahí en el hospital de clínicas. ¿Cómo fue la etapa de pandemia? Y bueno, recibirse en este momento más que especial, ¿no? Sí, fue duro porque no tuvimos ninguna práctica y era todo, estuviera, bueno, todo teórico y de donde pudiéramos ver como videos, sobre todo para ver cómo se trata de interactuar con el paciente, cómo hacer las prácticas, todo era por video y de lo que nos decían los profes. Ya volvió la presencialidad. Ya volvió toda la presencialidad, así que bueno, nosotros finalizamos la virtualidad. Gracias.